si no le levantamos algo ahí queda muy inclinado no ahí le puede meter un taco debajo algo como éste y lo amarran para que quede más segura bueno mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo este ahora vamos a trabajar en este escuadra vamos a trabajar en esta pared vamos a comenzar a partir de la solera y esta que le tenemos comenzada le pegamos un par de hiladas esta la vamos a continuar y esa la vamos a comenzar partiendo de la solera este por aquí anda ya ni a lorena ni a lore desalojando ripio emparejando suelo el huevo está jalando ladrillo ni a lore mojando mezcla don manuel haciendo la cayó y bueno ahí vamos ya éste a trabajar en las paredes hoy es sábado 27 de enero 2024 y estamos en el proyecto casa de lorena así de que bienvenidos a nuestro canal y a este vídeo que le traemos para ustedes espero que se le pasen bien así se le pasen bien bueno el nombre de dios vamos a empezar 5 días ahí sin capacidad 5 días más fácil 5 días más fácil te volviendo te volviendo esto es el martillo por favor y ahorita te volviendo también el martillo una armada no porque sabés que es la arma de presencia comenzando vaya a crecer el refrigerio jajaja no sé una caluna no sé una caluna no sé no sé no sé no sé si ven no sé ni que no sé qué ¿Qué es tu? 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 ¿Qué? ¿Qué es tu? 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 ¿Qué es tu?